Hay que apostar, así se comienza y no nos para nadie. Además del biodigestor, ¿le preguntaste de la biblioteca que se viene? Sí, por supuesto, está todo metido en la nota. ¿Ah, sí? Véalá, García. Biblioteca de la Universidad, ya no queda más lugar en todas las áreas divididas de cada facultad. Es momento que tenga su lugar central. Esta iniciativa fue un proyecto presentado a la convocatoria anual de presupuesto participativo, donde la comunidad presenta propuestas para ser financiado con esa porción del presupuesto de la UNL y este fue uno de los que salió elegido. Es todo un cambio de paradigma y sobre todo cultural, que realmente el problema del medio ambiente se transforme críticamente y de algún modo aparezca como iniciativas en las múltiples dimensiones de lo que es la vida cotidiana, en los lugares que a cada uno le toca actuar. Esto es una manera de procesar los residuos del comer universitario y producir un poco de gas, que es algo de energía, todos los días, creo que son 4 metros cúbicos diarios. Ustedes en la oficina están haciendo también. Llevamos adelante algunas propuestas para disminuir la cantidad de papeles y sobre todo de copias, de burocratizar, la firma digital, también yo ya estoy firmando digitalmente una buena parte de los expedientes de la UNL. Vamos avanzando. Te llevo a otro tema, el edificio y la biblioteca. Se estaba charlando de sacarlo por concurso, analizándolo con el colegio. Lo que hicimos fue reunirnos con las autoridades del colegio del Distrito 1 y en este momento tenemos la propuesta de cómo sería un cronograma para llevar adelante un concurso nacional, una biblioteca central para ciudad universitaria. Bueno, ¿este año? Y ojalá que nos den los tiempos. Yo quisiera, me gustaría esa etapa poder cerrarla al momento de concluir el periodo. Un biodigestor es casi como decir un estómago artificial en donde se procesan residuos orgánicos y que tenemos como resultado número uno, biogás, muy similar al gas natural, muy similar. Como un sucedaño o como un segundo resultado, un biofertilizante líquido que es el resumen de lo que todos los días va saliendo del biodigestor una vez procesado por las bacterias que están adentro, bacterias anaeróbicas. Por lo tanto, un biodigestor se va hinchando en función de la cantidad de comida que le vamos dando y generando biogás que lo podemos aprovechar en la cocina, en el calefón, en el termotanque, para calefaccionar un ambiente. Esto y acá es lo que hacía falta hace tiempo. Santa Fe es pionera en biodigestión anaeróbica a través de un par de fábricas que empezaron hace 25, 30 años atrás. Pero tenerlo en el predio de la universidad quiere decir que estamos culturizando desde la base ya profesional de lo que es el desarrollo de las nuevas fuentes y en este caso del biogás de residuos y de la gran cantidad de residuos de otra naturaleza orgánico, de tambo, de fábrica alimenticia, etc. que tenemos en la provincia y que podemos transformar a Santa Fe en una gran productora de biogás, un energético renovable 100%. Un aporte muy importante del banco de ustedes. Sí, bueno, nuestra institución está muy agradecida siempre de la Universidad Litoral porque en todo su proyecto nos hace participar y dentro de lo que nosotros podemos contribuir lo hacemos. También está dentro de nuestra organización adherir a las energías renovables, sustentables, que hacemos internamente una serie de esfuerzos para poder contribuir al medio ambiente. Y bueno, en este caso particular es en ese marco y en todo lugar donde nosotros podamos hacer nuestro aporte y que sirva para la gente, en este caso para el medio ambiente además, vamos a estar seguramente. ¡Gracias!